Donald Trump continuó hoy su gira por California en la ciudad de Redding. Un día después de que sus seguidores y opositores se enfrentaran violentamente en San José, los choques ocurrieron afuera del lugar donde el magnate pronunció un discurso. Hubo golpes, actos de vandalismo y hasta fuego. Salvador Duran tiene imágenes y detalles de las encendidas reacciones que causa la polémica candidatura de Trump. La violencia se apoderó de las calles en San José, California, donde el virtual candidato republicano Donald Trump participó en un evento de campaña. Los manifestantes eran en su mayoría hispanos y afroamericanos, mientras que los seguidores de Trump eran jóvenes blancos. Centenares de detractores se enfrentaron a puños con quienes apoyan al aspirante. Incendiaron varias gorras del magnate. Lanzaron huevos a la cabeza de una mujer que vestía una camiseta de Trump. A otro simpatizante le arrebataron un letrero gritándole obscenidades y acusándolo de ser racista y nazi. Lo persiguieron y le causaron una lesión en la cabeza. Un grupo de jóvenes llegó al colmo de la falta de respeto y quemó una bandera americana de papel. El desorden reinó en las calles, vehículos con cristales rotos y destrozos a propiedades. La policía al principio no podía contener a los revoltosos hasta que comenzaron los arrestos. Entre ellos fue detenido un manifestante que llevaba una bandera mexicana envuelta en su cuerpo. Hoy a su llegada a la ciudad de Reddings en el norte de California, Donald Trump acusó a los manifestantes de San José de ser vándalos y aprovechó a repetir que construirá el muro en la frontera. Y en contraste a lo que vimos en San José, California, aquí el evento de Donald Trump estuvo pacífico. Pero tampoco hubo organizaciones que hayan convocado manifestaciones en contra del precandidato. Los simpatizantes se expresaban con toda libertad. Este hombre pedía que sacaran a los indocumentados del país. Y los pocos hispanos que acudieron al evento están de acuerdo. Yo quiero hacer una carrera en el Border Patrol. Yo quiero ser de la borda. Yo quiero trabajar ahí. Y a mí se me parece bien subir la borda y trabajar en eso. A pesar de la relativa tranquilidad de este evento, la policía estaba fuertemente armada y lista por si brotaban actos de violencia. En Redding, California, Salvador Duran, Univisión.